Esta noticia es presentada por Universidad Católica Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. Llega la tecnología, por eso digo, un largo sueño. Siempre lo hablábamos con Luis, siempre lo hablábamos con el gobernador y se venía dando y bueno, felizmente hoy. Mañana esto va a estar seguramente ya en los campos y van a estar arando, van a estar preparando la tierra, van a estar sembrando y eso es realmente la oportunidad que busca el pequeño. ¿Y Itapúa es un departamento bendecido, vicepresidente? Yo creo que Itapúa es un departamento bendecido y que trabaja, que cree en su propia fuerza, en las autoridades que tiene y bueno, esto se hace solamente de manera conjunta. Hay un gran trabajo conjunto, gobernador, intendentes, fuerzas vivas, productores, en fin, toda la ciudadanía que apoya este trabajo y el resultado está aquí. Hoy tenemos la oportunidad de, tras la adquisición de esta maquinaria, trabajar en forma directa con el pequeño productor que está en los asentamientos rurales, que está en los asentamientos indígenas y tener una oportunidad de preparar la tierra y hasta llevar a la siembra. Y después hacer un trabajo con la asociación público-privada para ver la colocación de los productos. Primero apostamos en los productos de autoconsumo, la seguridad alimentaria. Posteriormente iremos a los cultivos de renta para que tengan ingresos. Lo que queremos es que la gente se afiance, se afinge, que quede en la área rural. Ese es un gran problema porque ahí no hay muchas oportunidades. Entonces con estos equipos vamos a poder preparar la tierra, vamos a poder ayudarle. Y también en época que no es tiempo de cultivo podemos usar para trabajos de mantenimiento de caminos y otras situaciones que son importantes. ¿Pueden crear la inversión? Sí, estamos adquiriendo maquinarias agrícolas y la parte de implementos agrícolas por casi 7.500 millones de guaraníes. Ya que está hablando de cifras, hablo de coberturas también, en cantidad de hectáreas, perspectivas. La idea original es, pero estamos sobre la hora, es que preparemos en este momento 400 hectáreas por distrito, por los 30 distritos, son 12.000 hectáreas. Eso es para autoconsumo. Pero allá en octubre, noviembre, empieza la zafra, la época de siembra normal de algodón, si es que se va a hacer algodón, sésamo. Y ya nos marcamos en otras cantidades para esos productos de renta. Posteriormente también tenemos la necesidad de implementar los cultivos de productos forestales, ya sea para madera, ya sea para biomasa, para leña, eucalipto y otros productos que quieran hacer en cada región del departamento de Itapúa. ¿Cómo va a administrar, gobernador? Bueno, nosotros en este momento... ¿Para qué no ocurre este colorado, este chico? ¿Siempre ocurre? Sí, nosotros en este momento lo que vamos a hacer es tener un coordinador departamental, tener coordinadores zonales, y queremos un ingeniero agrónomo por cada distrito y trabajar con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Nosotros también, por otra parte, un ingeniero y los operadores, ¿verdad? Vamos a trabajar con los intendentes y vamos a trabajar con los concejales departamentales y con todos los dirigentes de los diferentes asentamientos.